¿Crees que no hay más café? ¿Puedes ir acá? ¿Hacia aquí ven? ¿Hacia este lado? Pase. 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 Pasen adelante. ¿Quieren café? Ahí están los muchachos entregando café. Los trabajadores. Todos con sus caras así de asombro. ¿Por qué café? Ellas querían pepsis. Coca. Nosotros ya estamos acostumbrados a la coca. Oiga, todos dicen coca. ¿Todos toman coca? Si. Si. O sea, que en el día no hubiera sido tomar coca. Si. No, a esta hora si nosotros lo tenemos ya como acostumbrados a tomar coca. Ah, ve, yo creí que tomaban café. No, está bien. Aquí. Es que la coca también trae cafeína. Ahí es mejor el café, va. Si. Toda se cayó bien. Porque yo, aunque sea medio día, a cualquier hora el café quita. Para Don Chico sí, excelente. La coca es la diferencia de la cafeína. Que la cafeína fría es veneno. Entonces, la cafeína recién hecha no. O sea, daña un poquito porque estimula, ¿verdad? Pero no es tan dañina como la coca. La coca tiene muchas. Me está afirmando. Más esas de Guatemala, las de la Coca-Cola. El cafecito es para que se hidraten. Y dieron un ratito también para que habláramos y evaluáramos lo que acabamos de hacer. Y ya por donde usted vive, la mayoría de personas toman coca. Digo, ¿toman café? Igual que ustedes, los muchachos toman coca y la gente toma café también. Aprovechen sus preguntas, miren. Ahorita tenemos un rato de relajación acá. ¿Cuál es la costumbre de ustedes allá siempre? A la hora de reunirse. Depende, porque si es para tragos, es otra costumbre. No, depende. Si es para reunión de tragos, es para trabajo. ¿Cuál es la reunión de trabajo? ¿Reunión de trabajo? Uno no sabe de cuál es la reunión. Por ejemplo, una reunión de trabajo. ¿Qué es lo que...? Eso depende de cada empresa, ¿verdad? O de cada lugar. En este caso, a mí me interesa que son equipos, son grupos. Grupos, son más equipos que grupos. La diferencia del grupo es que el grupo funciona sin ninguna coordinación, etc. Ustedes ya son más equipos. Aunque falten, ¿no? No lo sabe. Sí, es cierto. A mí me interesa... Ahora sí. Ya tocaron... Claro, usted no carga frío. Ya tocaron... Bueno, ya habían traído las llantas. Ya acomodaron las llantas. Se hizo el trabajo arriba. Yo quiero que sepan por qué Manuel estaba cortando ese muro de atrás de la casa. Entonces yo quisiera que reflexionáramos. Si nosotros vamos a ver las llantas... Acabamos de hacer el relleno, ¿verdad? Sí. Y sobre ese relleno pusimos las llantas de camión. Si ustedes van a ver ahorita, las llantas de camión ya se volcaron. Y si lloviera y se mojara, seguramente las llantas se van para abajo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para que vean lo importante que es el trabajo inicial que uno hace. Y con las llantas es igual. La primera parte que hagamos, la base que hagamos. Si eso quedó bien, todo va bien. Muy bien. Si eso quedó mal, vamos mal. Pero también en el camino, cada llanta vamos a trabajar el concepto del panal de abejas. No tiene aceite. ¿Conocen los panales de abejas, sí? Sí. Mira cómo está la abeja. ¿Qué tienen de característico los panales? No. Tiene aceite. En la ciudad... Dos. Van a escala y todos van por escala estructurados. Son verticales, ¿verdad? Son verticales, ¿verdad? Y nunca se han puesto a pensar cómo logran las abejas que no se callan. Eso es toda una obra de ingeniería. Sí. Es una obra de ingeniería. Sí, por el diseño. Es que ellos lo que hacen y por lo que se ve es la base de abajo. O sea, cuando ellos empiezan más comienzan a agarrarse bien de la rama. Ya luego ellos comienzan a hincharse y se van para abajo, ¿verdad? Desde el más grande hasta el más chiquito. Y van a plomo. Siempre van respetando plomo. El panal está hecho para que el agua no entre. Está en la parte del frente, está volcado hacia afuera. Si el agua cae, el agua va a resbalar. Pero están tanto a plomo, verticales, y adentro está la media horizontal. Y uno nota cuando uno hace algún trabajo para ayudarles a ellas, si uno ha metido las patas. Porque todo el panal se va a hacer otra cosa. No es lo que uno ve que ellas hacen. Nosotros vamos a usar parte de ese sistema las abejas. Vamos a poner las llantas cuando empecemos. Aquí vamos a hacer, uno puede, como le digo, uno ve trabajos de llantas. Pero no quiere decir que estén excelentes o bien. Si se sostiene, pues ya es bien. Pero digamos, en este caso es más delicado. Porque ese terraplén aquí está, ese terraplén no tiene sostén. Toda la presión de la tierra está sobre ese muro. Ese muro ya estaba cayendo. No sé si lo vieron. Sí. Ese muro estaba así. O sea, estaba lavado de abajo. Y habían unos terrones arriba. Si ese muro cede, lo único que le va a contener es la pared. Y si la pared no aguanta, se viene. Es mucha presión acá ahí. Sí, en ese caso tiene que valorar. Entonces nosotros vamos a hacer lo contrario. A la presión que hace la tierra, le vamos a poner una presión contraria con el muro. Entonces el muro tiene que tener ciertas características de fortaleza. Y tenemos que evitar, por ejemplo, si la tierra está haciendo presión hacia abajo. Y esa tierra se llena de agua. La presión se multiplica, se quintuplica. Si es, si fuera arcilla, es todavía más potente. Porque la arcilla, cuando se llena de agua, hace... Y se trae los muros para abajo. Fácil, ¿no? Esta tierra es buena tierra. Nos va a ayudar. Tiene mucha consistencia. Y la estamos viendo con el hueco que hicieron para... El sanitario que tenían arriba no tiene ningún... Es pura tierra. Sí, sí, sí. Eso nos dice la cohesión que tiene esta tierra. O sea, nos sirve. Entonces, las llantas van a ir amarradas. Vamos a trabajar en triángulos. Vamos a hacer dos paredes. Una pared interna de llantas y una pared externa. Van juntas. Vamos a subir hasta 1.50 de altura. Y ahí vamos a meter un drenaje. Para que el agua que se filtre arriba... Que la recoja el drenaje y que no la tire para la llanta. Le vamos a quitar presión. Ya, ya, ya. Entonces lleva un drenaje a dos metros. Que va a quedar enterrado. Con piedra y cubierto de agua para que no se... No se sature, no se cierra. Ahí vamos a ver eso después. Y arriba vamos a poner otro. Cuando se hacen muros de llantas, uno no construye sobre el muro de llantas. Correcto. Se tiene que retirar del muro para hacer cualquier otro trabajo. ¿Verdad? Porque lo que hace usted es ponerle presión otra vez. ¿Verdad? Entonces podría abrirse de nuevo con la presión que hace el jefe. Sí, puede irse. Entonces vamos a tratar de contrarrestar todo eso. En lugar de haber comprado hierro. Vamos a usar todo el acero que está en la llanta. De la mañana, perdón. Vamos a usar el acero. La estructura. Esa es una estructura. Ya la llanta tiene esa ventaja. Nos vamos a valer de eso. Vamos a abaratar costos. Porque no vamos a usar ni bloc, ni hierro, ni cemento. Hay diferentes sistemas. Uno en muros puede ocupar... Si tiene necesidad puede ocupar hierro. Puede ocupar cemento. También. Pero eso depende de la complejidad de lo que el muro vaya a hacer. ¿Me entiendes? Entonces en este caso vamos a tratar de que salga lo más barato posible. Y lo mejor va a quedar excelente. Entonces el trabajo de cada uno de ustedes es sumamente valioso. Pero ahora nos vamos a reorganizar. Bueno, yo quisiera que me hablaran de la experiencia. ¿Cómo la ven? Porque ahora sí ya vamos a ir entrando en materia. Como se dice. Entonces vamos a trabajar aquí primero. Para aprender que es lo que estamos haciendo. Y entonces vamos a dividir. Un grupo que trabaja allá. Y otro grupo que van a ir a trabajar aquí en el área. A preparar el terreno para empezar a hacer lo que empieza. Entonces vamos a ver. Aquí Manuel nos va, digo Nelson, nos va a ayudar por la parte que viene. Que es la parte del nivel. De la parte de abajo. Y vamos a hacer una. Nos vamos a hundir un poco. Vamos a rellenar con piedra cuarta. Para darle un poco más de fuerza al material de abajo donde van a ir las llaves. ¿Se fijaron? Ahora les explicaba que, bueno, si estábamos, el muro estaba así. Cuando estamos cortando para regresarlo, ¿verdad? Sí, exacto. Aquí estaba menos de 90. Y nosotros le estamos dando vuelta más o menos a 120. Vamos a trabajar a 120 grados. Y con esa pendiente nos vamos a ir desde abajo hasta allá. Nos vamos a cerrar dos metros de la casa. Y a partir de ahí vamos a salir. Entonces esos dos metros le dan que si hubiera un derrumbe, ¿qué da? Los dos metros. Porque puede haber un derrumbe de arriba. Pues seguramente vamos a hacer como se recortó bastante. Hay que recortar. Hay que ayudarle ahorita. Le vamos a ayudar a poner todo el nivel. Arriba. Después abajo. Hay que encargar. Y luego, este, estaba diciendo, posiblemente vamos a tener que hacer. Vamos a levantar un muro. Aquí con pendiente casi de dos metros, un poquito más. Vamos a hacer un plan. Ahí vamos a meter piedrín también. Y vamos a fermazar bien. Nos vamos a retirar del muro. Dos metros hacia adentro. Hay que mover toda la tierra. Dos metros hacia adentro. Y ahí vamos a levantar otro muro. Entonces vamos a hacer dos muros. No vamos a hacer un solo muro. Vamos a hacer dos muros. Uno aquí. Nos metemos en la tierra. En el de hacer. Y levantamos otro muro más pequeño. Entonces ya con eso teníamos una buena estabilidad. Ahora que tengamos ya la medida de cuánto es desde aquí. Vamos a poder estimar cuántas llantas ocupan. Tenemos que contar las llantas por tamaño y por altura. Necesitamos esa edad. Para tener la idea de cuánto más o menos cúbicos mide el porcentaje de llantas. Es decir, la llanta, la cantidad. Pero también hay una situación. Usted no puede levantar muros. Puede hacerlo. Pero no es conveniente. Si usted tiene una llanta más alta y otra más baja. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene que hacer para compensar el nivel? Tiene que ver cómo rellena aquí. Así como lo tiene que rellenar. Tiene que meterle piedra. A ver qué hace. En cambio, cuando usted tiene todas las llantas del mismo alto. Usted va a tener un. Va a poder llevar un nivel. Entonces con el nivel uno va midiendo. Si están a nivel. Tienen que quedar mínimo horizontales a nivel. Y si fallaron, tienen que fallar hacia adentro. Así pues después será ques la llanta. Vizmente voyPOS y más, las volcritas sig las dos altas. Si por ejemplo. Esjoz.